La idea original de Jorge Montenegro Cuentos y leyendas de homilugas Don Eusebio Flores M. afirma que tenía 9 años de edad Cuando ocurrió el caso que ahora relatamos Tal como nos fue enviado a este programa por Don Chevo Allá por los años de la última década del siglo pasado Contrajo matrimonio civil y religioso en la vía de Naranjito Del departamento de Santa Bárbara El señor Francisco Flores Con la joven Felipa Caballero Era de condición humilde y muy pobres Pues él solo ganaba dos reales Al día O sea 25 centavos Y con eso se mantenían A consecuencia de la pobreza Empezó para ellos una vida difícil Pero más difícil fue encontrar la tranquilidad Porque solo pasaban peleando Era tan fuerte la desesperación de Francisco Que como ya había oído que el diablo Hacía tratos con los humanos A cambio del alma de una persona Pensó que Lucifer Le proporcionaría riquezas ilimitadas Para su bienestar Fue así que decidió entrevistarse Con el dueño y señor de las tinieblas Para celebrar un pacto Pero antes Tenía que comunicarle a un amigo Aquella idea Que vendría a resolver todos sus problemas Fue a visitar a Rafael A Varela O mejor dicho A Rafael Varela Comunicándole su proyecto Y a la vez invitarlo Para que lo acompañara A buscar al demonio No estás loco, hombre, muchacho No existe tal pacto ese, hombre Esas son puras papadas Que inventa la gente Que no tiene nada que hacer Además En caso de existir el diablo Me imagino que debería tenerse Mucho valor para poder hablarle, hombre Vos sabés que yo soy hombre De mucho valor Y que los tengo bien puestos Huecho No le tengo miedo a nadie Y mucho menos al diablo Finalmente Los dos amigos se pusieron de acuerdo Y escogieron un lugar Donde supuestamente sería Más fácil encontrar a Lucifer Lo esperarían a las doce de la noche Para celebrar el pacto Se trataba de una escarpada montaña Por donde cruza un antiguo camino Como a una milla de distancia De la población En horas de la tarde De ese mismo día Francisco se dedicó A sacarle filo a su tunca Que es un machete canaleado Que se usaba en aquel tiempo Y que todavía sigue usándose A las once de la noche Se fue a buscar a Rafael Con el propósito de trasladarse Al lugar indicado Palabra que vos estás loco Mejor quedémonos tranquilos en casa, hombre Ya te entró miedo No jodasme Si no sabemos cuáles pueden ser Las consecuencias, hombre Mira, Rafael Yo creo que vos los tenés rayados Así que no hablemos más Y acompáñame Espérate, hombre No hubo más remedio Que obedecer al amigo Y fue así Que se trasladaron A la cuchilla de la montaña Por el camino Que conduce a la hacienda El Conal Hasta llegar a un sitio Del cual Podrían observar A cualquier persona Que subiera la pendiente Poco después Sintieron una brisa arenosa Suave Extraña Que procedía De la parte Más elevada De la montaña Los dos amigos Esperaban Con la vista Fija En la hacienda El Conal Pero al pasar La brisa Rafael Vio hacia el lado De la población Y con sorpresa Descubrió A un hombre Vestido de negro Y montado En una mula Del mismo color Se puso nervioso Pensando Que su amigo Francisco Le hablaría Al extraño Y sin quitar La vista Del hombre Extendió Su brazo Para tocar A su amigo Y su sorpresa Fue mayor Al constatar Que ya no estaba Francisco En su lugar Sintió Que las piernas Le temblaban Y solo pensó En escapar De aquel sitio Muriéndose De pánico Y haciendo De tripas Corazón Se fue Resbalando En cuclías Pegado Al barranco Del camino Al lado Opuesto De la población Y pasó Junto Al caballero De negro Sin despegarle La vista Hasta pasar Una curva Entonces Enderezó Y emprendió Veloz carrera Pasando por un terreno Lleno de árboles Frutales En ese instante Se produjo De nuevo La brisa Arenosa Que meció Los árboles Y al mismo Tiempo En el otro Lado De la montaña Se dejó Escuchar Un fuerte Mujido Produciendo En Rafael Un escalofrío Terrible Al grado De sentir Que llevaba El pelo Erizado No dejó De correr Hasta llegar A su casa Y se tiró En la cama Con todo Y ropa Sin poder Conciliar El sueño Pensando En la suerte Que había corrido Su amigo Francisco Ya para amanecer Empezaron a tocar La puerta Con fuerza Y a pesar Del miedo Que todavía Sentía Preguntó Desde la cama ¿Quién es? Solo escuchó Sonidos guturales Y para darse cuenta De lo que ocurría Abrió lentamente La puerta Allí estaba Francisco En un estado Lamentable Presentando Golpes En diferentes Partes Del cuerpo Y muchos Rasguños Sin poder Hablar Inmediatamente Rafael Fue a llamar A lo familiar De Francisco Contándoles Lo sucedido Indicándoles Con el dedo De la dirección Que habían tomado La esposa Y demás Familiares De Francisco Empezaron A frotarlo Con ruda Agua de florida Y otras Plantas Medicinales Hasta que Lograron Volverlo A su estado Normal Pero no Quiso Dar detalles A nadie Sobre Lo que Sucedió Al día Siguiente Y cuando Estuvo Solo Con Rafael Le confesó La verdad Mira Te voy a decir Francamente Todo lo que Me pasó Cuando apareció Aquel hombre Vestido de negro Me entró Una canillera Perra Te lo juro No supe A qué hora Salí A mil Y de aquel Gran carrerón Me metí En unos guamiles Y corrí Por aquella montaña Porque me iba Siguiendo un toro enorme Como no había visto Jamás en mi vida No sé Como puercas Logré salir Todo herido Y con Los pedazos De ropa Salía hasta un claro Pero Pedí Con todas las fuerzas La ayuda de Dios Y cuando quise gritar Me di cuenta Que había Quedado mudo No me explico Cómo fue Que llegué Hasta tu casa Pero te vuelvo A jurar Que estoy arrepentido Y antes De cualquier trato Con el diablo Prefiero Seguir ganando Dos reales Y estar Alegando con mi mujer Pero después del caso Ya relatado Aunque aquel matrimonio Sufrió por la pobreza Nunca más se produjeron Pleitos Finalizó diciendo Don Eusebio Flores Cuando este caso ocurrió Yo tenía como nueve años Pues nací en el año De mil ochocientos ochenta y ocho Y el propio Rafael Me lo contó Subtitulado por Jacer